no 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 aquí está ya marrinche marrinche del web marrinche déjale no lo vaya a ir a dejar la tempaterra pero este sol está calientito gente está súper caliente eso es marrinche eso marrinche sandrita hola va bien nerviosa voy porque no voy a hacer que el marrinche lo vaya a ir a dejar la tempaterra no no creo si ya sabe algo ya puede ah pues de que me abato a marrinche y que va lo aprendido eso vaya hoy bájale la velocidad bueno freno voy bajar en la velocidad el freno el freno el freno el freno no 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 marrinche tranquilo 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 vaya primer paso prenderlo segundo paso freno tercer paso quitar freno de mano freno de mano para abajo para abajo marrinche para que tiene que levantar tantito y eso hoy después con presionando freno también de pie lo pasa al 3d no el otro otro más ahí eso país y del saludo esto vamos a ver vaya izquierda 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 ya le entienden tanto ya le entienden esto vaya vaya cuando cuando va la llanta cuando va la llanta vaya bueno recto lo dejan de lo recto recto ya ya puede vamos marriche está bueno mil no así decir que lo que pasa que lo que le hace falta un poquito marrinche en la dirección y la dirección siento yo que le hace un poquito de falta ya lo que el 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 las velocidades las instrucciones ya se las puede la niodilia quisiera que la pusieran también no la vamos a poner que aprendan tienes que aprender para que lo ande cargando también vamos marriche así que no sobren choferes aquí en el canal y que hayan varios choferes cuando se canse uno va al otro eso yo marrinche vamos a ver ya dele enrollalo para allá aquí a eso no mucho no mucho enrollado poquito no pero ya puede y yo con miedo un poquito gas poquito gas poquito gas dele gas pues dele gas pero poquito pero poquito presione poco suave, suave, suave quita el tentadito este sol está bruto pero este caliente por eso es que se recaliente el teléfono y razón tiene el pobre teléfono uy marrinche me gustó, suave, suave marrinche tentadito nada más ya suave marrinche que esto no es carrera de cinta carrera de cinta salud bomboncito de azúcar adiós adiós señor Bocancha anda que anda a pedazos ya este carrito esto marrinche ya ves Andrita, ya ves que te marrinche mire ese marrinche ha sido inteligente como yo también, porque ya puede también ya puede marrinche ya no se queda atrás él también, él puede ya ya aprendió ya marrinche lo felicito marrinche porque ya puede si, si yo también también lo felicito porque pierda marrinche me quemé el brazo está caliente pero si este marrinche ya puede bastante ya puede el freno lo lleva presionado quizás marrinche dale gajo un poquito tentadito marrinche la dirección tentadito tentadito el gas el gas es así mire marrinche me emocionaste mucho tentadito como que esté tentando a niodilia no, entonces le va a tocar fuerte si a la niodilia le toca fuerte este marrinche espacito tentadito fijara un poquito otro poquito ahí está el marrinche el mero marrinche el mero tutacán del characuaco aprendiendo a conducir aquí en la cancha de caserío la zuncuya esta canchita está bonita para venir a aprender bien bonita bien bonita la cancha este para jugar fútbol es es matadora como dicen tantito marrinche dale un poquito de gas pero tantito ya pero ya cuando ya le de la cuando esté la recta yo también puedo puedo ir al estándar yo no puedo el estándar el estándar es un poquito más complicado que este que el automático si pero es bueno aprender porque yo siempre soñé con aprender y yo ya puedo ya ya voy a aprender dale la posibilidad que me voy a enseñar ya sabes no a lo bruto y no que suavecito marrinche suavecito tentadito no pero ya poco a poco se va aprendiendo las direcciones mira que galán ustedes y este calor que andamos nosotros acá están mire pero la niodiliana se ha querido dormir porque como le dijo marrinche el culo dormido no tiene dueño por eso como que está algo con temor y no se quiere acostar a dormir la dejo miedosa prevenida a marrinche marrinchei no le dejo alguna palabrita romántica que estaba ahí solito no no le dije nada ella usted no y ella no le dijo nada no le dijo nada simple la mujer que le salió a usted no mucho no mucho que le dijo algo que le dijo algo no tanto que le dijo algo allá estamos de una jugada no quiere decir de que si 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 como que como que quizás le dijo que quede entre nosotros ajá no no y eso y eso es lo bueno eso es lo bueno marrinche en una relación así tiene que ser pues entre los dos no tampoco que sepa julano mengano y sotano y eso lo tiene que saber y después se da cuenta todo el caserío de lo que andan haciendo tiene que ser entre ustedes dos pero ya la boda ya la tienen programada para el 1 de mayo para saber que uno de mayo ya me dijo que yo voy a andar de conductora dice yo quiero que los voy a llevar a la luna de miel no sé a donde les guste ellos como allí ellos tienen que elegir el lugar si donde ellos quieren ir vea marrinche así es y entonces nosotros lo que tenemos que hacer es seguirlos y este y llevarlos a donde van a ir a pasar la economía de ellos pues si hay que llevarlos a donde ellos quieran como yo dije que quieren que ande de conductora de ellos y como ya estoy aprendiendo ya me están enseñando para que al 1 de mayo yo llevarlos a donde ellos vayan ajá ajá como el niño Dilia dice que quiere que yo le cargue la cola el vestido dijo si ajá la cola va a ser negra dice y el vestido va a ser blanco ajá yo no entiendo como que va a ser esa boda quiten los pies de este muerdelino que el olvido yo los va a llevar marrinche no va a llevar marrinche va a frenar para ponerle unos obstáculos ahí para que se los pasen o para alguien me dice aguanta aquí 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 algo en la sombra personal freno freno uy santo Dios dale marrinche le pega le pegó dale la vuelta para que pase por los obstáculos de nuevo ya me he pasado llevando a uno el freno, el freno, el freno, el freno, el freno, el freno ahí está, hoy sigue dale otro dale otra vuelta dale marrinche hoy sí dolen la vuelta completa a la cancha ahí está el marrinche niña, ¿y cómo se siente? no vio usted cómo le iba echando el brazo allí usted no ha hecho el rollo no vio usted? no allí le iba echando los brazos a marrinche a marrinche ya me siento algo neco o algo malo algo como que siento un nubito por aquí eran solo dormilones con ganas de vomitar deja gorra levanta la ventanera estar a grandes cuernos que lo van a poner lo más seguro, ya estoy dudando yo mucho ya, ya mucho miro yo, es que usted no vio cuando pasó así, así le hizo, y yo lo me le quedé viendo y usted no cerró ella enseñándole esquiva, no, no, así le hizo con el agua, no, es que la niña diría, la niña diría está pensando de más es que así es cuando tiene hasta el doble, es que es celosa, usted es tóxica niña, usted es tóxica yo ahí andaba dentro del carro y no, no le iba haciendo eso, sino que agarrándole el volante no, los celos la van a hacer drogas, mía, cree usted que no, bueno, pero mejor porque dicen que los celos, lo ponen pechito a uno a la mujer celosa, que el diablo se la lleve ah pues ya la va a llevar a usted, anda cerquita y llévame el diablo porque miro visiones ya, ya mira visiones vamos a ver que venga marrinche, ya dando la última vuelta bien tranquilo anda, bien tranquilo tranquilo ¿y usted qué le pasa que no pade el carro? ¿sabe que me dio una duda Sandrita? mire yo cuando pasaron años yo vi que usted le iba echando el brazo no, es que yo no le iba echando el brazo, es que yo le iba ayudando a manejar el volante vaya va que le digo pues si yo vi que así le iba haciendo, mire y acá se miraba yo que lo besaba yo estoy volando, yo estoy volando tirando viento así vuelta usted equivocó es que yo miro visiones como dice la canción a la mujer celosa que el diablo se la lleve yo ya estoy alegida que el diablo me va a llevar porque ya estoy viendo visiones es la calor del sol la calor es que si esta caliente si la calor es siempre es cosa poner marrinche el sol bueno entonces marrinche de él es la última vuelta vaya para soltar perro yo vi que así lo llevaba ya estaba yo un nudo de mi así aquí no niña va, dice el volante que llevaba agarrado dice que no, dice que es el volante que yo iba enseñando ya está bien usted ya casi ya me bajó el nudo que el pilla va pues ya está bien